Este es el momento en que, según el gobierno venezolano, se intentó asesinar al presidente Nicolás Maduro. Casi de inmediato empezaron los operativos en los que se arrestó a seis presuntos responsables. Los allanamientos continúan. Las investigaciones han evidenciado que se trata de un delito de terrorismo y magnicidio. Según la versión del gobierno, dos drones cargados con un poco más de dos libras de explosivos C4 fueron utilizados para intentar acabar con la vida del presidente. Una de las aeronaves sobrevoló la tribuna presidencial con el fin de activar a distancia la sustancia explosiva en la tribuna. Este video captado por un periodista de Telemundo muestra el que sería el segundo dron involucrado en el fallido intento. Sobrevolaba un edificio ubicado a 500 metros del lugar donde se encontraba Maduro. Según el ministro, el equipo perdió el control y cayó en estas residencias. Desde ayer, los agentes de policía e inteligencia han colectado evidencias y entrevistado a testigos como parte de las investigaciones. En las paredes de este edificio aún se pueden observar rastros de la explosión. Desde esa ventana salía una cortina de humo y fuego que aún el día de hoy es motivo de desconcierto entre vecinos. El cristal de este apartamento muestra las secuelas del estallido. Está ubicado justo al frente del edificio donde cayó el dron. Miró hacia el edificio y está saliendo candela, humo de todo hacia afuera y empezamos a gritar, ¡llámen a los bomberos, llámen a los bomberos! Este hombre dice haber visto lo ocurrido. Niega que se tratara de la explosión de una bombona de gas, como han reportado algunas agencias de noticias. Vi bajar el dron a la altura del piso 7, a distancia de 5 metros de donde yo estaba en la ventana. Entonces fue bajando cámara lenta y chocó en el piso 1. A raíz del ataque, las autoridades han prohibido los vuelos privados y la utilización de drones hasta nuevo aviso, mientras se desarrollan las averiguaciones. Adriana Núñez Rabascal, Noticias Telemundo.